Se nos ha enseñado que los animales son simples bestias sin inteligencia ni sentimientos que simplemente hacen caso a sus instintos. Sin embargo, en esta lista te darás cuenta que no es así, sino que ellos también son capaces de tener sentimientos hacia las personas e incluso si animales de otras especies, formando así unas amistades muy extrañas que nunca te hubieras imaginado. Descubre 10 inusuales amigos animales. Número 10. La diferencia de tamaño entre Bubbles, un majestuoso elefante, y Bella, una perra labrador, pareciera no ser de gran importancia a la hora de jugar, pues cuando este elefante fue rescatado de ser capturado por cazadores furtivos en África, fue llevado a una reserva de animales en Estados Unidos, en donde conoció a Bella, la perra de uno de los cuidadores del zoológico, e inmediatamente surgió una extraña amistad que hasta el día de hoy no deja de impresionar a todo aquel que los ve. Número 9. La historia del zorro y el sabueso de Walt Disney, pareciera haberse vuelto realidad al ver la extraña amistad que comparten estas dos muy distintas especies animales. Todo comenzó cuando Thor daba un paseo por el bosque con su perro, cuando de la nada, dentro de unos arbustos salía un zorro. El dueño del perro pensó que estos pelearían, pero extrañamente hicieron todo lo contrario. Ellos empezaron a olerse y a los pocos minutos comenzaron a jugar. Y desde ese día, cada vez que Thor pasea su perro por el bosque, su amigo el zorro lo espera para jugar. Número 8. Estos dos cachorros de tigre blanco fueron separados de su madre después de que ésta muriera ahogada durante un fuerte huracán. Afortunadamente los cachorros fueron rescatados a tiempo y fueron adoptados en una reserva de animales. Y desde el momento en que llegaron al refugio, ellos han estado en muy buenas manos, ya que están bajo el cuidado de Anjana, una curiosa chimpancé. Ella mostró mucha curiosidad desde el principio, cuidando y protegiendo a los cachorros. Incluso, ella ayuda a alimentarlos, cuidándolos como si fuera su verdadera madre. Número 7. Los pescadores que tomaron estas imágenes, al principio pensaron que el zorro estaba literalmente comiéndose a un pequeño gato. Pero la sorpresa se la llevaron cuando después de varios minutos, el gato aún estaba con vida y jugaba con el otro animal. Al parecer, este gato doméstico prefirió la compañía de su inusual amigo a la de sus dueños humanos. Número 6. Las cosas no pintaban nada bien para Denis y el patito cuando su madre fue devorada por un zorro. Pero afortunadamente Fred el labrador y su propietario Jeremy encontraron y rescataron a Denis. Desde entonces, el pequeño pato no deja de seguir al perro como si éste fuera su madre, y el perro no se queda atrás, pues éste lo limpia y se duerme con él. El dueño de Fred dice que su perro tiene un gran corazón, pues al parecer no es la primera vez que ayuda a cuidar de un huérfano, ya que en otra oportunidad adoptó un venado también. Número 5. La jirafa Bea y la avestruz Vilma se han convertido en grandes amigas, y aunque el lugar en donde viven es gigante, ellas siempre buscan la forma de encontrarse en medio de las 65 hectáreas de selva. Esta relación es de las más extrañas, pues es conocido que las avestruces son realmente agresivas hacia otros animales. Pero a Vilma no parecen importarle los estereotipos animales, pues ella siempre encuentra la manera de hallar a su amiga Bea. Número 4. Otra extraña pareja de amigos son Rosco el perro y Surgea la orangután. Ellos viven en una reserva para especies en peligro de extinción, y aunque los perros no están en peligro de extinguirse dentro de mucho tiempo, a este perro se le permite vivir aquí, ya que gracias a él, esta orangután es feliz. Ella lo adoptó cuando lo encontró vagando perdido del otro lado de su jaula, y desde ese momento y hasta ahora, se han vuelto inseparables. Número 3. Milo, un pequeño perro salchicha, adoptó Bone Digger, un pequeño cachorro de león, quien sufría de una enfermedad que lo dejó discapacitado y sin poder caminar bien. Y si no hubiera sido por los cuidados de Milo y de los cuidadores del zoológico, seguramente el león hubiera muerto. Hoy, 5 años más tarde, el pequeño perro de tan solo 5 kilos, sigue siendo mejor amigo del león de más de 100 kilos, quien incluso le ha presentado a varios de sus amigos salchichas. Número 2. La historia del tigre Sher Khan, el oso Balú y Leo el león, es verdaderamente única en el mundo. Estos tres animales fueron rescatados de un narcotraficante que los mantenía como mascotas en un sótano. Los tres cachorros estaban en muy malas condiciones, ya que el dueño no los alimentaba y estuvieron a punto de morir. Afortunadamente, ellos fueron rescatados y llevados a un recinto animal, en donde hasta el día de hoy duermen y comen juntos, y más importante, se cuidan entre sí. Número 1. Este pequeño huérfano hipopótamo fue encontrado por guardianes del parque nacional, quienes se encariñaron de él y lo bautizaron Owen. Inmediatamente lo llevaron a vivir a la reserva natural del parque, pero había un problema. Owen era el único hipopótamo en este lugar, y si no le encontraban algún compañero con quien vivir, era seguro que no sobreviviría. Fue aquí cuando decidieron ponerlo en el recinto de Macé, una tortuga de 130 años de edad. Pronto, el pequeño hipopótamo comenzó a seguir a la tortuga como si fuera su madre, y establecieron una extraña relación animal. Esta historia fue tan inspiradora, que no tardó en convertirse en un cuento para niños, llamado Una mamá para que no era decir, como si fuera un buen destino, la esperanza de ser la forma. ¿Has un mis para? Porque ya estén conozco el viejo al viento de la abuelera. ¿Has un buen destino, pero también lo esperan al ven? Asi, cuando me pierdas la pena que tú, lo habías. Yo espero que yo sigo la pregunta. Saya como si fuera un buen destino. Yo espero que te tengo que encontrar el fell GoPro de ti. Yo espero que te tengo que tener un buen destino al corazón. ¡Si espero que te tengo que tener un bien destino! Gracias por ver el video.